All right, here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. Clavada Request Friday. Las clavadas que más te gustaron. Estás ready para una buena clavada. ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy pa' esta comer. Que se vaya a poner la c... en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete pa' la... Con la clavada telefónica. Dígame. Pepe. Sí, que le habla, dígame. Hola Pepe, mi nombre es Henry Diculo, te estoy llamando de Instagram Security. ¿Cómo está usted? Yo muy bien. Mira, tenemos un problemita con su cuenta. ¿Qué pasa? Vamos a tener que cerrar su cuenta de Instagram por sobreuso. ¿Cómo por sobreuso? ¿Usted sabe cuál es la palabra sobreuso? ¿Usted sobreuso? ¿Lo está usando demasiado? Bueno. Para las redes sociales son indeterminadas. No. O sea, cuando uno sube cosas que son... que tienen que ver. Cosas con sentido. Entonces tengo que ir a la universidad para usar las redes sociales. No, no te estoy hablando... Bueno, hay cursos. O sea, de paso, sí, en la universidad para la gente que quieren aprender a usar las redes sociales. Pero vamos a hablar... Claro, papi. Si el Instagram es para las mujeres good looking, las mujeres con... lindo. Tú sabes, no para... Tú estás subiendo una foto cada hora y media. Eso es demasiado. Eso es para los famosos. Usted no tiene oficio. ¿Usted trabaja o está on-employed? Porque... ¿Cómo usted le dedica tanto tiempo al Instagram? ¿Cómo usted tiene...? Yo le dedico dos horas al gym y una hora al Instagram. ¿Cuál es el problema? Pero aquí... Oye, yo estoy viendo ahora mismo su cuenta de Instagram y cada... todos los días subes dos o tres fotos en el gimnasio. Tú ahí con los... Vamos ahora... Si tuviese los brazos grandes y eso, yo entiendo, pero... Eso es una... Eso va a jevita. Eso va a jevita, brother. Ay, brother. Eh... Tienen los brazos todos skinny. Súper flaquitos, ¿no? Mira, comenzando el 15 del mes que viene, hay limitaciones en el servicio de Instagram. Te estoy limitando. No puedes subir más de dos fotos. Más respeto. Yo no le he faltado el respeto a usted. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer con mi foto y mi internet. Para eso yo la pago. No me diga. ¿Y cuánto paga esta vez? Porque usted pone el Instagram. Esa es la primera vez. Porque el Instagram es free. Aquí no le cobramos a nadie. Pero pago el internet. Pero el internet no tiene absolutamente nada que ver con el Instagram. El Instagram... Yo voy a subir tu reacción. Reacción. O sea, no puedes ni hablar. Tírele foto a eso. Aprende. La acción a todos. Sube menos y estudia más. Sube menos y estudia más. Mira, a partir del 15 del mes que viene, tú no puedes subir más de dos fotos al mes. Hacer tres comentarios y dar seis likes. ¿Ok? Y dos emojis. Te voy a permitir dos emojis. Te estoy limitando aquí ahora mismo. Y el fan de la libreta también lo voy a buscar ahí en Instagram. Ajá. Y el emoji del eggplant, de la berenjena, es la que tienes que utilizar tú y metértela por el... ¿Cómo no? Pero primero, me tomo una selfie. Seguro. ¿Y la berenjena para cuándo? Bueno, si tú quieres para ahora mismo. Dime, ¿dónde estás? Oye, 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 oye. Dime, 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 dime. Déjame el Instagram, ¿cómo estás? Yo tengo una pila de jevitas gracias al Instagram, así que... ¿Tú estás seguro que te gustan las jevitas? ¿Por qué tú subes tanto? Aquí estoy viendo tu post, tú subes mucho el arco iris. Oye, bro, porque yo soy un tipo romántico, ¿qué es lo que te pasa? Romántico no. Te voy a cerrar la cuenta ahora mismo. Cierra la cuenta y yo abro siete más. A ver cómo tú me vas a controlar. Y la próxima foto la voy a sacar en el dental. ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Mónica, presentada por los abogados Canary y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. Clavada Request Friday. Las clavadas que más te gustaron. Estás ready para una... Buena clavada. ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a poner la... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Sí, ¿buena? Buenas, le estamos llamando de Huele Rico, ¿eh? Entonces, mi nombre es Susana Tirana y vengo aquí a darle la oferta de su vida. Escuche, por favor, de todas las ofertas que tenemos. Disculpa. Disculpa, señora, que estoy justo entrando a una reunión ahora, no puedo. ¿Aló? Parece que no me escuchó bien. Las ofertas que tenemos hoy, usted no se las puede perder. Escuche, Huele Rico Industri, le está ofreciendo. No, es que no he solicitado una llamada para nada. Señor. Por favor, tengo una urgente y me... Le estoy pidiendo, le estoy suplicando que me dé un minuto de su tiempo, porque de verdad que estas ofertas no se las puede perder nadie, como lo vio en televisión. Tenemos los olores que usted necesite que le recordarán a la cocina de mamá. Usted los puede usar como spray, los puede usar como enjuague bucal. También vas a oler rico y por si fuera poco vas a bajar de peso, todo con un solo producto. No me vuelvas a llamar, señora, por favor. Por ejemplo, usted puede oler a chicharrón prensado. ¿Qué tal unas alcapurrias? Si es mexicano, podría usar la fragancia de tacos de pollo frito. Si usted es de República Dominicana, mondongo, mangú. Se me hace agua la boca. Bacalaíto, pan con lechón, mofongo. ¿Cuántos quiere? ¿Usted me está vendiendo perfumes de olor a comida? Así es. La empresa Huele Rico Industries está comprometido con la comunidad. Tiene productos innovadores, multiusos. Enjuague bucal, huele rico, fat free, gluten free. Todo es free, excepto nuestros queridos productos que, por cierto, hoy los tenemos solo a $9.99 más tax y envío. No, pero ustedes se han vuelto locos. ¿De dónde es usted, señor? No importa de dónde estoy. Yo no te llamé o te solicité nada. No se preocupe, señor. Ya no le vamos a quitar más tiempo. Solamente cuelgue y se lo cobramos a la cuenta telefónica. Le vamos a mandar no una, sino dos botellas de nuestra nueva fragancia pan con lechón por $49.99. Señora, what part of I am in a feeding do you not understand? No quiero ninguna maldita vaina suya. Cantándome el dinero aquí. Para confirmar su orden, simplemente cuelgue el teléfono. Si desea cancelar, marque el dos. ¿Qué ordenar? Yo lo que quiero es cancelar esta mierda. ¿Qué es lo que está pasando? Marque el uno. Marque el dos. Usted ha indicado que ha ordenado 12 botellas de la nueva fragancia pan con lechón. Para confirmar, simplemente cuelgue el teléfono o marque el dos para cancelar. ¡Qué maldita vaina! Usted ha indicado que desea 22 botellas de la nueva fragancia pan con lechón. ¡Hijo de la fragancia pan con lechón! ¡Hierro de meta vaina! Gracias por su orden. Ponme una operadora ahí. Para hablar con una operadora, simplemente cuelgue el teléfono. ¿Qué maldito engaño es este? Me dijeron que si cuelgo, me cobra. Yo lo que quiero es hablar con alguien. ¿Qué maldita vaina es esta? ¿Usted desea hablar con una operadora? ¡Que sí! Ponme una operadora. ¿Usted desea hablar con una operadora? Esto no es automático, no es una maldita computadora. ¿Cómo que tú me estás respondiendo a mí? Soy una computadora inteligente. Sí, de tu mañana con Enrique Santos. Es una broma, papi. Tu esposa pidió que te llamaran. Que dice que tú detestas las llamadas telefónicas estas cuando te tratan de vender cosas. Está bien, Mariel. No te preocupes que te guapo. ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. No te preocupes que te llamaran. Que se vaya a ver a poner la c*** en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. Dígame. Pepe. Sí, que le habla, dígame. Hola Pepe, mi nombre es Henry Diculo, te estoy llamando de Instagram Security. ¿Cómo está usted? Yo muy bien. Mira, tenemos un problemita con su cuenta. ¿Qué pasa? Vamos a tener que cerrar su cuenta de Instagram por sobreuso. ¿Cómo por sobreuso? ¿Usted sabe cuál es la palabra sobreuso? ¿Usted sobreuso? Lo está usando demasiado. No, porque para las redes sociales son indeterminadas. No, o sea, cuando uno sube cosas que tienen que ver, cosas con sentido. Entonces tengo que ir a la universidad para usar las redes sociales. No, no te estoy hablando. Bueno, hay cursos, de paso, sí, en la universidad para la gente que quieren aprender a usar las redes sociales. Pero vamos a hablar, claro, papi, el Instagram es para las mujeres good looking, las mujeres con c*** lindo. Tú sabes, no para, tú estás subiendo una foto cada hora y media. Eso es demasiado, eso es para los famosos. Usted no tiene oficio, usted trabaja o está unemployed. ¿Cómo usted le dedica tanto tiempo al Instagram? ¿Cómo usted tiene? Yo le dedico dos horas al gym y una hora al Instagram. ¿Cuál es el problema? Pero aquí estoy... Oye, yo estoy viendo ahora mismo su cuenta de Instagram y todos los días subes dos o tres fotos en el gimnasio. Tú ahí con los... Vamos ahora, si tuviese los brazos grandes y eso, yo entiendo, pero eso es una... Eso es a jevita, eso es a jevita, brother. Ay, brother. Tienen los brazos todos skinny, súper flaquitos, no. Mira, comenzando el 15 del mes que viene, hay limitaciones en el servicio de Instagram. Te estoy limitando, no puedes subir más de dos fotos. Más respeto, yo no le he faltado el respeto a usted. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer con mi foto y mi internet. Para eso yo la pago. No me diga, ¿y cuánto paga usted por el Instagram? Esa es la primera vez, porque el Instagram es free. Aquí no le cobramos a nadie. Pero el internet, pero pago el internet. Pero el internet no tiene absolutamente nada que ver con el Instagram. El Instagram... Yo voy a subir, tú reacción, reacción, reacción. No puedes ni hablar. Tírele foto a eso. Aprende. Sube menos y estudia más. Sube menos y estudia más. Mira, a partir del 15 del mes que viene, tú no puedes subir más de dos fotos al mes. Hacer tres comentarios y dar seis likes. Y dos emojis. Te voy a permitir dos emojis. Te estoy limitando aquí ahora mismo. Y el fan de la libreta también lo voy a buscar ahí en Instagram. Y el emoji del eggplant, de la berenjena, es la que tienes que utilizar tú y metértela por aquí. Filtro los emojis y la berenjena y te la metes en el... Cómo no, pero primero me tomo una selfie. Seguro. ¿Y la berenjena pa' cuándo? Bueno, si tú quieres para ahora mismo. Dime, ¿dónde estás? Oye, 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 oye. Dime, 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 dime. Déjame el Instagram como está. Yo tengo una pila jevita gracias al Instagram. Así que... ¿Tú estás seguro que te gustan las jevitas? ¿Por qué tú subes tanto? Aquí estoy viendo tu post. Tú subes mucho el arcoiris. Oye, bro, porque yo soy un tipo romántico, ¿qué es lo que te pasa? Romántico no. Te voy a cerrar la cuenta ahora mismo. Cierra la cuenta y yo abro siete más. A ver cómo tú me vas a controlar. Y la próxima foto la voy a sacar en el dental. Guau, qué clase de clavada. Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. La clavada telefónica es presentada por los abogados Cannery Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. Clavada Request Friday. Las clavadas que más te gustaron. Estás ready para una... Buena clavada. Clavada. Yo no estoy para estas comillas. Que se vaya a él a poner la... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para... Con la clavada telefónica. Sí, buenas. Buenas, le estamos llamando de Huele Rico Industries. Mi nombre es Susana Tirana y vengo aquí a darle la oferta de su vida. Escuche, por favor, de todas las ofertas que tenemos. Disculpa, señora, que estoy justo entrando a una reunión ahora. No puedo. Parece que no me escuchó bien. Las ofertas que tenemos hoy, usted no se las puede perder. Escuche, Huele Rico Industries le está ofreciendo. No, es que no he solicitado una llamada para nada. Señor. Por favor, tengo una urgente y me... Le estoy pidiendo, le estoy suplicando que me dé un minuto de su tiempo, porque de verdad que estas ofertas no se las puede perder nadie, como lo vio en televisión. Tenemos los olores que usted necesita y que le recordarán a la cocina de mamá. Usted los puede usar como spray, los puede usar como enjuague bucal. También vas a oler rico y por si fuera poco vas a bajar de peso, todo con un solo producto. No me vuelvas a llamar, señora, por favor. Por ejemplo, usted puede oler a chicharrón prensado. ¿Qué tal unas alcapurrias? Si es mexicano, podría usar la fragancia de tacos de pollo frito. Si usted es de República Dominicana, mondongo, mangú. Se me hace agua la boca. Bacalaíto, pan colechón, mofongo. ¿Cuántos quiere? ¿Usted me está vendiendo perfumes de olor a comida? Así es, nuestra empresa Huele Rico Industries está comprometido con la comunidad. Tiene productos innovadores multiusos. Enjuague bucal, huele rico, fat free, gluten free, todo es free, excepto nuestros queridos productos, que por cierto, hoy los tenemos solo a 9.99 más tax de envío. No, pero ustedes se han vuelto locos. ¿De dónde es usted, señor? No importa de dónde estoy, yo no te llamé o te solicité nada. No se preocupe, señor, ya no le vamos a quitar más tiempo. Solamente cuelgue y se lo cobramos a la cuenta telefónica. Le vamos a mandar no una, sino dos botellas de nuestra nueva fragancia pan con lechón por 49.99. Señora, ¿qué parte de yo estoy en una reunión no lo entiendes? No quiero ninguna maldita vaina suya. Gantándome el dinero aquí. Para confirmar su orden, simplemente cuelgue el teléfono. Si desea cancelar, marque el 2. ¿Qué ordenar? Yo lo que quiero es cancelar también. ¿Qué es lo que está pasando? Marque el 1. Marque el 2. Usted ha indicado que ha ordenado 12 botellas de la nueva fragancia pan con lechón. Para confirmar, simplemente cuelgue el teléfono o marque el 2 para cancelar. ¡Qué maldita vaina! Usted ha indicado que desea... 22 botellas de la nueva fragancia pan con lechón. Gracias por su orden. Ponme una operadora ahí. Para hablar con una operadora, simplemente cuelgue el teléfono. ¿Qué maldito engaño es este? Me dijeron que si cuelgo, me cobra. Yo lo que quiero es hablar con alguien. ¿Qué maldita vaina es esta? ¿Usted desea hablar con una operadora? ¡Que sí! Ponme una operadora. ¿Usted desea hablar con una operadora? Esto no es automático, no es una maldita computadora. ¿Cómo que tú me estás respondiendo a mí? Yo soy una computadora inteligente. Sí, de tu mañana con Enrique Santos. Es una broma, papi. Tu esposa pidió que te llamaran. Que dice que tú detestas las llamadas telefónicas estas cuando te tratan de vender cosas. Está bien, Mariel. No te preocupes, que te guapas. ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos.